Estados Unidos no quiere un consenso nacional en Venezuela, sino que busca tener un protegido suyo en el poder que haga todo lo que le digan, principalmente respecto al petróleo, ha afirmado el canciller ruso, Sergei Lavrov, en una entrevista con Moskovsky con Somolets. El ministro de Exteriores expresó que Moscú no acepta los métodos con los que Washington está tratando de mejorar la vida del pueblo venezolano, que calificó de arrogantes. Lavrov también tachó de groseras las declaraciones de Washington acerca de que los países ubicados fuera del hemisferio occidental no deberían tener ningún interés allí. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos?, se preguntó el canciller, recordando que Washington tiene bases militares por todo el mundo y que cada una de ellas representa riesgos bastante graves. Según el jefe de la diplomacia rusa, las acciones de Estados Unidos en relación a la nación caribeña sacuden los cimientos del derecho internacional, dando lugar a una situación que no promueve el desarrollo y la previsibilidad, sino que contribuye a la permisividad, generando tentaciones para que el propio Washington o, probablemente otros actores, realicen experimentos similares en países de cualquier otra parte del mundo. Al mismo tiempo, Lavrov se muestra seguro de que si hay un intento de invasión militar, la gran mayoría de los países latinoamericanos se opondrá y rechazará de inmediato esta línea. Venezuela, a fin de cuentas, debe elegir sus propios caminos de desarrollo, recalcó el ministro. Sobre la presencia de especialistas rusos en Venezuela, Lavrov reiteró que se debe a un acuerdo firmado en 2001 con el entonces presidente Hugo Chávez y ratificado por el Parlamento Nacional. En el marco de este acuerdo, transferimos equipo militar a Venezuela y necesita mantenimiento. Ha llegado el momento de realizar un mantenimiento. Nada más, detalló el canciller, añadiendo que Moscú no tiene nada que ocultar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el pasado 27 de marzo que Rusia tiene que salir de Venezuela y señaló que todas las opciones están abiertas para que eso suceda. Por su parte, la Cancillería de Rusia comunicó que especialistas de ese país se encuentran en territorio venezolano en concordancia con el Tratado de Colaboración Técnico-Militar que ambas naciones firmaron en 2001. El ministro de Rusia, Sergei Lavrov ha dicho que la postura de Estados Unidos con Venezuela solo busca que gobierne su títere para controlar el petróleo de ese país. Los estadounidenses no quieren que en Venezuela haya un consenso, quieren que gobierne su títere, que hará todo lo que le digan, principalmente en lo que se refiere al petróleo, afirmó el canciller en el periódico ruso Moskovsky con Somolets. Rusia es uno de los pocos países que apoyan al dictador Nicolás Maduro y se opone al presidente interino Juan Guaidó, a quien reconoce como tal más de 50 naciones. Lavrov justificó la presencia de tropas rusas en el país sudamericano porque se enmarca dentro de un acuerdo firmado entre Rusia y Venezuela en 2011. En el marco de este acuerdo suministramos a Venezuela materiales técnico-militares. Estos necesitan mantenimiento. Ha llegado la hora para un nuevo mantenimiento. Nada más, apuntó al citado medio. Asimismo señaló que no cree que ocurra una nueva crisis de los misiles en la región, como la que pasó en octubre de 1962 durante la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos por la presencia de tropas y material bélico soviético en Cuba, incluidos misiles nucleares. Tanto Rusia, China como Cuba apoyan al líder chavista y hablan de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, una postura que secundó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, desde la administración de Donald Trump, el entorno de Guaidó en Venezuela y organismos regionales como la Organización de Estados Americanos, Organización de Estados Americanos, apuntan a la inteligencia cubana y rusa como las que sostienen a Maduro en el poder. La asamblea constituyente, donde solo hay diputados afines al chavismo, retiró la inmunidad parlamentaria a Guaidó en una sesión plenaria donde gritaron, paredón, paredón contra el mandatario encargado. Hace unos días, un buque de línea Ildiyusin y L-62M llevó a más de 100 soldados y oficiales rusos a Caracas. Simbólicamente, hicieron una escala en Siria, como si dijeran que Venezuela es el siguiente país después de que Siria se salve de la ruina y el desmembramiento. La misión militar fue dirigida por el jefe del Estado Mayor, el general Tom Koshkurov, piel delgada, un nombre que emocionaría a Vladimir Nabokov. No te atrevas, exclamó John Bolton, entrometido en el hemisferio occidental. Manos fuera de Venezuela. Es nuestro patio trasero. Los rusos no lo compraron. Hace un tiempo intentaron oponerse a que los tanques estadounidenses estuvieran posicionados en Estonia, a un breve trayecto de San Petersburgo, y todo lo que tenían era predicar que la soberanía significa soberanía, y Estonia no tiene que solicitar el permiso ruso para recibir militares estadounidenses asistencia. Ahora repitieron este sermón americano literalmente a John Bolton y su jefe. Salgan de Siria primero, agregaron. Este es un nuevo nivel en las relaciones ruso-estadounidenses, o deberíamos decir confrontación. Durante mucho tiempo, los rusos se convencieron a sí mismos de que su gusto por los Estados Unidos era mutuo, o al menos sería devuelto un día. Sin embargo, esta etapa ha terminado, las escalas se cayeron de sus ojos y finalmente se dieron cuenta de la implacable enemistad de Estados Unidos. Estos rusos son realmente tontos si solo se dieran cuenta de ellos ahora, murmurarías. Basta con leer los comentarios al artículo del New York Times sobre la exoneración de Mueller de Trump para saber que el odio a Rusia es una dieta básica de las élites estadounidenses, a la par con el amor a Israel. Ahí es donde estamos. Pero los rusos tenían una tradición opuesta. Los rusos habían tenido sentimientos tiernos por la gran nación más allá del océano en los días de los zares, en los días soviéticos, y más aún en los años post-soviéticos. A ellos les gustaba el derrinto de América, sus pioneros resistentes, los agricultores, el jazz, Hollywood. Compararon al estadounidense Gold West, joven con su propia exploración de Siberia. Punto. Compararon sus ciudades de rápido crecimiento con Chicago. Prusov admiró el maíz y llamó a su gente a competir pacíficamente con América. Las clases educadas occidentalizadas de Rusia, inteligencia, se aliaron con los E.U. durante la guerra de Vietnam y durante las guerras de Medio Oriente. Este amor por Estados Unidos había estado tan arraigado que, prácticamente, no había películas rusas soviéticas con villanos estadounidenses. Eso es correcto, no hay un equivalente para los antagonistas de Rambo, o para Igor del horror clásico. Los estadounidenses en las películas rusas son buenos, con muy pocas excepciones de las películas de serie. No confiamos en Rusia, nunca lo haremos nunca van a ser nuestros amigos, los vamos a patear todas y cada una de las veces. Estas memorables palabras de Nicky Haley no tienen contrapartida rusa, y este sentimiento no se conocía en Rusia. Ahora es probable que cambie. La última película de acción rusa, The Balkan Line, presentó a un equipo de comando ruso que opera en Bosnia y Kosovo contra aliados de la OTAN, islamistas de extracción de órganos de Kosovo, en la línea del thriller turco El Valle de los Lobos. Resultó oportuno, en el aniversario del bombardeo de Belgrado, el evento más traumático para los rusos postsoviéticos. Cuando Clinton ordenó el bombardeo de Serbia, aliada y correligionista rusa, a pesar de las suplicas e intercesiones rusas, los rusos entendieron que el cambio de régimen había causado calamidad en sus cabezas. El primer ministro ruso, Primakov, se enteró de la decisión de Clinton en el camino a Washington, y ordenó a su avión que hiciera un giro en U sobre el Atlántico. En unos pocos meses, Putin asumió la presidencia rusa, y Rusia comenzó su curso más asertivo, pero aún así amistoso con Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos insistió en tratar a Rusia como un estado derrotado, como Irak después de Saddam o Japón en 1945. Eso fue demasiado. Los rusos podrían aceptar ser tratados como un vasallo, pero un vasallo importante, un vasallo a quien prestar atención y escuchar. El apoyo de la insurgencia islamista en Chechenia o el fomento de la agresión georgiana no fue la forma en que un soberano derecho puede tratar a su vasallo. El enlace se rompió. Hasta hace poco, teníamos la versión de Putin de lo que salió mal, se presentó en sus entrevistas con Oliver Stone. Ahora tenemos la versión americana, y sorprendentemente, no es diferente según los hechos. La versión estadounidense de los eventos fue presentada por William J. Burns, un veterano diplomático estadounidense y el embajador en Moscú. Fue resumido por Vladimir Holstein de la Universidad de Brown. 1. Se esperaba que Rusia actuara como un socio menor obediente de los Estados Unidos. Estados Unidos pensó que Moscú eventualmente se acostumbraría a ser nuestro socio menor, y a regañadientes se acomodaría a la expansión de la OTAN hasta su frontera con Ucrania. Por desgracia, el impulso del presidente Bill Clinton para la expansión hacia el este de la OTAN reforzó el resentimiento ruso, sorpresa, sorpresa. 2. Rusia esperaba un quid pro quo por su apoyo al OCE. UU. A raíz del 11 de septiembre, pero Putin interpretó mal los intereses y la política de Estados Unidos. El gobierno de Bush no tenía ningún deseo, y no veía ninguna razón, de intercambiar nada por una asociación rusa contra Al-Qaeda. Tenía poca inclinación a conceder mucho a un poder decreciente. 3. Los estadounidenses no prestaron atención a las advertencias rusas. El embajador dice que Putin le advirtió que detuviera al rebelde presidente georgiano de atacar a los clientes rusos, pero esta advertencia había sido ignorada. 4. El cambio de régimen liderado por los Estados Unidos en Libia puso en evidencia a Putin. Según informes, vio el video espeluznante de la muerte del líder libio Muammar Gaddafi, atrapado escondido en una tubería de drenaje y asesinado por rebeldes respaldados por el Oeste, una y otra vez. Aparentemente, en ese momento Putin comprendió finalmente que no hay manera de sobrevivir a menos que afirme la posición rusa. Después de la puerta de Rusia, la enemistad entre los viejos adversarios se elevó a niveles sin precedentes. 5. El gobierno de Rusia se elevó a niveles sin precedentes. No, en orden de este arrepentimiento, y en particular no lamento que las relaciones ruso-estadounidenses hayan ido de mal en peor. El mundo necesita equilibrio, y los rusos proporcionan un contrapeso al tío Sam de mano dura. El peor momento de la historia reciente fue alrededor de 1990, cuando Rusia prácticamente dejó de existir como un factor importante de la política internacional. Luego, los Estados Unidos irrumpieron en Panamá e Irak, bombardearon Belgrado, crearon Al-Qaeda y destruyeron a su propia clase trabajadora. Si el conductor de los autobuses oscuros de Madness intentara decirle no a Washington en la década de 1990, sería secuestrado, arrestado, juzgado, por ejemplo, por abuso de niños o tráfico de drogas y encarcelado durante 30 años. El entonces presidente ruso Yeltsin ni siquiera notaría entre sus ataques de borrachos que Venezuela había vuelto al gobierno colonial directo. Afortunadamente, Rusia y los EU apenas hablan, y los países que desean escapar del dictado imperial tienen una opción. Venezuela está en la línea. El presidente Maduro destacó que la visita de los asesores militares rusos se había organizado con mucho tiempo de anticipación. Aunque técnicamente es cierto, durante el último mes la posición rusa cambió notablemente. Cuando E.U. bloqueó las cuentas bancarias de Venezuela, Maduro dijo que trasladaron sus cuentas al banco ruso Gazprom Bank. Los petroleros rusos estaban visiblemente descontentos con su revelación. Hablé con un alto directivo de una compañía petrolera que lamentó las palabras imprudentes de Maduro. Nuestro banco estará sujeto a las sanciones de E.U. Y nos arruinaremos, dijo porque no pudo Maduro mantener la boca cerrada. Manejaríamos su cuenta, pero en silencio, sin desafiar a los estadounidenses. Otros importantes funcionarios de Moscú dijeron que Venezuela está perdida de todos modos, y es mejor olvidarse de ello. Pero la visita de la vicepresidenta venezolana, la señora del C. Rodríguez a Moscú, cambió el estado de ánimo. Esta dama elegante y dinámica es una excelente y convincente oradora. Hizo una aparición estelar en la rueda de prensa con Sergei Lavrov. En unas pocas palabras bien elegidas, deshizo la red de mentiras tejidas alrededor de su país. A pesar de las sanciones, Venezuela vive mejor que sus vecinos. Colombia, Guatemala, Honduras. Hay 6 millones de refugiados económicos y políticos colombianos en Venezuela, y griega no quieren volver a su país. Prefieren sufrir en la Venezuela socialista. Ahora, cuando miles de centroamericanos están viajando a Río Grande, los Estados Unidos deberían cuidarlos en lugar de preocuparse por Venezuela. El éxodo actual ocurre en los estados clientes más exigentes de Washington. También nos enteramos de que los Estados Unidos robaron 31 mil millones de dólares de activos venezolanos y le dieron 1 mil millones al random guy que nombraron como presidente venezolano. Durante unos días, Rusia vaciló. Los defensores de una línea pro-estadounidense son bastante poderosos en Moscú, y pidieron que se retiraran de Caracas. Les recordaron a las personas un peligro real e inminente. Los Estados Unidos pueden bloquear los activos del dólar ruso y prohibir todas las transacciones en dólares para las empresas rusas. Este tipo de guerras se había intentado contra Corea del Norte e Irán con un efecto devastador. Los rusos esperan este movimiento, por esta razón, refuerzan sus reservas de oro y venden sus bonos y obligaciones estadounidenses. Esperan que suceda, tarde o temprano, pero prefieren posponerlo el mayor tiempo posible. Sin embargo, a pesar de este trato, Putin decidió apoyar a Maduro en Venezuela. Así se había roto un nuevo nivel en la guerra híbrida. Los venezolanos habían trasladado la sede de su compañía petrolera a Moscú, y la desafiante Rusia los ha aceptado. Los Estados Unidos respondieron inmediatamente atacando cibernéticamente a las centrales eléctricas venezolanas y causando un extenso apagón. Probablemente sea el primer ataque cibernético a gran escala en la infraestructura de un enemigo. La destrucción de las centrifugas iraníes mediante Struxnet todavía tenía un alcance limitado y no interfirió con la economía general. La red eléctrica de Venezuela se ha actualizado recientemente y se ha modernizado ampliamente por la gran empresa internacional ABB. Cuando se realizó la actualización, la compañía dijo en su comunicado de prensa que ahora Venezuela tiene el mejor y más avanzado equipo eléctrico. Al parecer, el equipo más avanzado es más vulnerable a las amenazas cibernéticas durante unos días, Rusia vaciló. Los defensores de una línea pro estadounidense son bastante poderosos en Moscú, y pidieron que se retiraran de Caracas. Les recordaron a las personas un peligro real e inminente, los Estados Unidos pueden bloquear los activos del dólar ruso y prohibir todas las transacciones en dólares para las empresas rusas. Este tipo de guerra se había intentado contra Corea del Norte e Irán con un efecto devastador. Los rusos esperan este movimiento, por esta razón, refuerzan sus reservas de oro y venden sus bonos y obligaciones estadounidenses. Esperan que suceda, tarde o temprano, pero prefieren posponerlo el mayor tiempo posible. Sin embargo, a pesar de este trato, Putin decidió apoyar a Maduro en Venezuela. Así se había roto un nuevo nivel en la guerra híbrida. Los venezolanos habían trasladado la sede de su compañía petrolera a Moscú, y la desafiante Rusia los ha aceptado. Los Estados Unidos respondieron inmediatamente atacando cibernéticamente a las centrales eléctricas venezolanas y causando un extenso apagón. Probablemente sea el primer ataque cibernético a gran escala en la infraestructura de un enemigo. La destrucción de las centrífugas iraníes mediante Struxnet todavía tenía un alcance limitado y no interfirió con la economía general. La red eléctrica de Venezuela se ha actualizado recientemente y se ha modernizado ampliamente por la gran empresa internacional ABV. Cuando se realizó la actualización, la compañía dijo en su comunicado de prensa que ahora Venezuela tiene el mejor y más avanzado equipo eléctrico. Al parecer, el equipo más avanzado es más vulnerable a las amenazas cibernéticas. Cada cambio de régimen organizado por Washington en América Latina generalmente incluía un ataque a la red eléctrica, por ejemplo, la eliminación de Allende de Chile. Pero hasta ahora el adversario tenía que ensuciarse las manos físicamente, saboteando las centrales eléctricas y las líneas de transmisión. Ahora han aprendido cómo hacerlo desde fuera, desde Miami. Los venezolanos notaron que Marco Rubio había hecho la primera advertencia de su apagón. Marco Rubio anunció horas antes del apagón que los venezolanos vivirán con la escasez más grave de comida y gasolina, revelando que sabía que ocurriría algún tipo de choque en las próximas horas. La luna de Alabama también acepta la explicación de los ataques cibernéticos, aunque la cubre recordando qué mierda sucede, y los Estados Unidos también han sufrido apagones. Le pregunté a un experto ruso sobre guerra cibernética, y él me dijo que un ataque cibernético a la infraestructura es factible. Lo conectó con la lucha de Estados Unidos contra el gigante de comunicación chino Huawei, es el único fabricante importante que no proporciona una puerta trasera para las operaciones de espionaje de la NSA. Los rusos decidieron darle una mano a Venezuela. Habían enviado expertos cibernéticos, una misión militar, compran el petróleo de Venezuela y rompen el boicot estadounidense a la República Bolivariana. También ayudan a Irán a pasar por sanciones. Los rusos tienen pocas ambiciones. No quieren gobernar el mundo, ni siquiera dominar a sus vecinos. No quieren luchar contra el imperio. Se contentarían con quedar en paz. Pero si son empujados, y ahora están siendo empujados, responderán. Desde el punto de vista ruso, incluso los políticos estadounidenses más hostiles.